Siempre soñé de tenerte aquí Pasar mi vida junto a ti La última pieza del rompecabezas Completa la imagen que me quita la tristeza Esa eres tú, la que me hace volar For that and many reasons yo te quiero enamorar Spending time together is all I wanna do Me tienes que creer, mi corazón es true Promesas y palabras, pero esto es un rap Sabes que yo te amo y no daré tu frack Cariño y ternura, cada día otra aventura De mañana atardecer como el sol junto a la luna Que lo sepa todo el mundo, y si tú no estás me muero Sin vida no hay nada, sin mundo no hay cielo Siempre soñé tenerte aquí Pasar mi vida junto a ti Tú mi mundo y mi vida, Dios el alma que nos guía Necesito estar contigo pa' vivir en alegría Cada vez que yo te veo, mi corazón resalta Inspiración que brilla, nadie la alcanza I love you, that's for real, sé que tú lo sabes Mi vida si no estás es como oro que no vale Forget about my past, cause I already did It's time for me to grow, and stop being a kid Don't need to go that route, pues no me falta nada Tú eres la princesa que completa al nava Sabes que te quiero, sabes que te amo Necesito el motor pa' que funcione mi carro Your love is what I need, and I'm gonna give it back No existe nadie más, te lo digo en esta track Don't care what people say, eso lo sabes bien Si tu amor no existiría, sin vías no hay tren I don't wanna let you go, cause I love the way you are I can be the sky and air, you can be my shining star Don't forget about these words, no te tengo que mentir Yo te amo con el alma, I'm with you, quiero vivir La luna, yo el sol, que al mundo ilumina Pero de noche y de día, de repente el día brilla Sabes que esto es por ti, no lo olvides mi amor Voy a darte luz y cielo pa' que crezca esa flor Siempre soñé tenerte aquí Pasar mi vida junto a ti Así es I love you again Serio Curate Lava Diezcuatro La 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 Gracias.